hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo como pueden ver un nuevo maquillaje un maquillaje morado inspirado si se puede decir así o dedicado al color del año 2018 que en inglés se llama ultravioleta o sea ultravioleta sería en español y pues nada ustedes ya saben que el color morado o violeta es mi favorito yo podría decir en cuanto a cuando se trata de maquillaje y aparte yo pienso que es un color muy universal le queda a cualquier color de ojos resalta cualquier color de ojos más los ojos cafés pero bueno cualquier persona puede hacerse este maquillaje bueno el maquillaje con estos tonos y bueno no sé si sea exactamente este el color ultravioleta verdad pero bueno esta es mi versión o este es mi maquillaje dedicado al color del año 2018 yo les pregunté si quería un vídeo o sea de este tipo o dedicado al color del aire y aquí está y pues yo espero que les guste este maquillaje que lo recrean y compartan sus fotitos o vídeos conmigo y pues ya los dejo conmigo y los dejo conmigo y los dejo conmigo y los dejo conmigo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.